A oscuras, mi padre sintonizaba la radio, una pelea de boxe en japonés, la crónica de un atentado en italiano o la caída de un avión en ruso. Aunque los periódicos al día siguiente desmintieran sus versiones, él se entendía con la frecuencia y la estática, fiel receptor de hechos incomprendidos a lo largo del cuadrante, insomne en las ondas de alguna estación, mientras, junto a él, mi madre, soñaba con encontrar un interlocutor. Radio de Onda Corta Esnia Verducci